Bienvenidos a Educa UCI. Hoy veremos cómo pautar las técnicas de depuración extracorpórea renales con un par de casos prácticos. Para empezar, es importante conocer el material disponible en vuestra UCI. Debéis comparar los fluidos disponibles con el plasma para saber las posibles necesidades de reposición o acúmulo de solutos esperables. En este caso, podéis ver el fluido comercial Hemosol B0, donde en primer lugar nos fijamos que no lleva potasio, con lo cual habrá que reponerlo dentro de la bolsa de este fluido. Luego, el sodio es de 140 miliquivalentes por litro. Se puede mantener así o ajustar al alfa si se pretende mantener al paciente con una hipernatremia leve como terapia osmolar durante la hipertensión intracranial o según sea el caso. Como vimos en el vídeo de fluidos, todo dependerá de las soluciones que tengamos y la situación clínica del paciente. Seguimos con el monitor o máquina de diálisis, que por norma general debe llevar calentador del sistema o fluidos. Deberéis conocer bien el aparato y su montaje. Siguiendo con las membranas, en este caso, hemos puesto como ejemplo dos tipos de membranas. Una, la AN69 normal, con un área de alrededor de un metro cuadrado, que es mediana o pequeña para adultos. Y una AN69 con el tratamiento BST para prevenir coagulación de la misma y metros cuadrados. En general, mientras más dosis necesite el paciente, será mejor utilizar membranas grandes, le hace grandes, aquellas por encima de 1.5 metros cuadrados. Hay de 1.8, 2 metros, etc. Luego pasamos al acceso venoso y su catéter, cuya longitud estará en función del vaso canalizado y el diámetro deseable es cuanto mayor, mejor. Pero al menos debe ser de 13 frames, para la mayoría de los casos. Cuando pautamos un tratamiento, debemos fijarnos en los siguientes ítems. ¿Cuál es la indicación? ¿Por disfunción renal sola, aislada, o disfunción renal con CERCSIS o CIRS asociada? ¿Con qué modalidad de inicio? Pues esto dependerá de la indicación. Entonces, será posible usar la hemodiálisis benovenosa continua en la disfunción renal pura, la hemofiltración benovenosa continua en las indicaciones de shock séptico, o una combinación de ambas, hemodiafiltración benovenosa continua, que permite tratar cualquiera de los escenarios, siendo la más versátil y la más frecuentemente usada. ¿Con qué dosis inicio? Volvemos a la indicación. Si es renal pura, iniciaremos a 25 mililitros por kilo y hora. Si se acompaña de CIRS o CERCSIS, al menos 35 mililitros kilo hora, vigilando la dosis real. Recordar que cuando pautamos la dosis, entre las paradas de cambio de bolsa, cualquier parada del filtro porque haya malposición o presiones en el catéter incompatibles, o cualquier prueba que haya que hacerle enfermo y desconectarlo de la máquina, todo esto implica tiempo en donde no se está dando tratamiento, con lo cual la dosis real en las 24 horas es inferior, y hay que vigilar bien la dosis real. Las membranas, la composición de fluidos y el uso de calentador, lo hemos comentado previamente. La anticoagulación habitualmente con heparina, salvo complicaciones o coagulopatía, y no menos importante el ajuste de fármacos y dieta hiperproteica para parear las pérdidas de energía en forma de glucosa y proteína que dependerán y serán mayores o menores según la técnica y membrana utilizada. Hagan clic en el siguiente video para pasar a los casos prácticos.